Muy buenas a todos chavales y aquí estáis en el canal de Reket3 y mi canal, vuestro canal Y que pasa aquí, que pasa, vamos a ver, que ha pasado, que ha pasado Empire Total War, no me lo creo, no me lo creo, pues si, hemos traído Empire Total War También os quiero traer mi Diaval, vale, pero poco a poco Que no he traído juegos, la verdad, no he subido juegos Porque la culpa, no la tengo yo, la tiene Tomb Raider, la tiene SimCity, la va a tener Arma 3, la va a tener Bioshock Infinite No es mi culpa de que se ha ganado estos juegos, no es mi culpa Así que, bueno, pues os traigo por fin el Empire Total War Que lo dejamos en el turno 9 creo que fue En el año 1705, vale, y aquí estamos Me acuerdo yo que no teníamos pasta, creo O sea, no ganamos dinero El tesoro indica cuánto dinero tienes Cállate, hombre, no te he dicho yo que Que dinero que... A ver, mira esos próximos 2.000, o sea, que ganamos muy, 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 muy Espérate, muy poco Vamos a ver Ah, ajuste el consejo No, mierda A ver, ¿dónde está esto? Opciones Eh, ajuste el juego creo que era Bantalla Si he puesto ninguno, ninguno ¿Para qué cojones me hablas? A ver, de ministros, estamos bien Juegos con la armada En la pestaña de comercio Te calles, hostia A ver Aquí Socios comerciales Tenemos Francia, Génova y Nueva España Se están atacando a la Rota Parítima Y por tierra nos están atacando Ah, no, por tierra raro, en América Bueno, se atacan en América Esto La pestaña de resumen nacional ¡Dios! Pero si está en ningún, hostia ¿Por qué hablas? Vamos a ver Pago del ejército Tengo muchísimo Puede ser ese el problema Que tenga Mucho ejército Vale Así que Nada Siempre hay que mejorar Todos los Total War Siempre mejora la infraestructura Mejora las construcciones Mejora lo todo Para que tengas Buen poder económico Y ya luego Puedas tener Un buen ejército Lo malo de aquí De España Es que ¿Cómo os diría? Necesitas tener un ejército ya O sea, a la voz de ya Porque te atacan por todos lados Y más con este mod Vale A ver Que por cierto ya veis Que en este mod La bandera no era Española actual Sino esta de aquí Un momento ¡Gracias! 2, 2, 1, 2, 6, 2, Bueno, venga, ya Ya estamos, operables Operativos Bueno, a ver que tenemos aquí En Gibraltar tenemos un ejército Más o menos bien Y aquí tenemos los moros Marruecos Vamos a intentar conquistarle Tanger Que es su capital Usa misioneros para propagar La palabra de tu fe a todos los rincones De la tierra Si una cultura extranjera Yo no lo entiendo, tío A ver, si yo le he dicho que no quiero Pues no quiero A ver, la armada Me acuerdo que estábamos haciendo armada La verdad Y vamos a hacer una Una buena potencia aquí Vale, esto es Aquí yo no estoy, ¿no? Algunas del enemigo Vale Claro, es que está atacando justamente aquí También puede ser que me esté atacando a mí Claro, sí, sí, sí Si es aquí Me está atacando a mí Si fuese por aquí o por aquí No, o ahí Pero justamente ahí me está atacando Porque veis que La ruta pasa por aquí Entonces Sí, mi señor Yo aquí no hago nada Porque Hago en teoría así Contra Austria Y la Bretaña Bueno, a ver qué más tenemos Porque es que la verdad No sé cómo estamos Saboya Bueno, Saboya aquí tiene más caballería que otra cosa Aquí tenemos piqueros Que nos irán dentro de los caballos Aquí en Flandes Ah, no, Bruselas Bueno, sí, Flandes Aquí tenemos Bueno Infantería Galona No vamos a gastar nada Porque es que no tenemos dinero Y en América En América He dicho Bueno, Cuba Aquí hay que mejorar Las plantaciones coloniales Proporciona mercancía ¡Cállate, hombre! Creo que había que mejorar el puerto Yo qué sé Que había que hacer Vale, hay que mejorar cosas Pero es que Es que tenemos pasta Tenemos 1100 solo Vale, aquí hemos conquistado El orden público Mide la obediencia ¡Paciencia! Vale, está una parte del ejército ¿Qué es lo que nos está consumiendo? Joder, aquí sí que podemos reclutar ¿No? Vale Esto habría que mejorarlo Con... Vale, nada Fundificación de Spole Podríamos atacar A las 13 colonias Y joderle El comercio con Bretaña Con Bretaña Pero no nos interesa Así que vamos a intentar A ir a por los Cherokee Que es lo que estamos en guerra Así que A ver Agentes Este es Misionero Católico ¿Cómo se ve aquí? Para Para ver Vale, aquí ya está 100% catolicismo Así que Lo tengo aquí Espero su orden De aquí Habría que Recrutarnos Cuantos soldados Para que Vayan de aquí ¿Vale? Para que sean de repuesto Como me dice Colonial ¿Cuánto vale? 300 320 O 500 ¿Por qué 500? No Sí A ver Sí, 500 Así que nada Para proteger esto Porque es que Si dejo aquí Dos ejércitos más ¿Vale? Me veo con esta mierda Y no les hago nada A estos A estos Cherokees Que tienen Minas de hierro aquí Con arqueros Carreros nativos Lanceros Y Su general A ver Tienen No solamente Gita de cuerpo a cuerpo Pero claro Cuerpo a cuerpo Tienen 8 Y sin 13 Por ejemplo Y yo pues Cuerpo a cuerpo Tiene Este 12 Este 8 Bueno Tampoco estamos mal Claro que tenemos Infantilidad de Marina Que son muy buenos La colonial Ya veis Que ya baja El cuerpo a cuerpo Es un 6 Podemos atacarle Bueno Esto es Nueva España Son aliados Y ¿Cómo tendría que aquí Teníamos algo? No tenemos nada Aquí Tampoco Yo creo que estaba haciendo Aquí una armada Y me la destrozaron Aquí Mira la gas Está aquí Hay que ir aquí E intentar Sacar ahí Buenos Recursos Y que mejore la economía Porque ya tenemos la economía Hecha Mierdas Ahí estamos reclutando Infantilidad de línea Que la vamos a enviar A Gibraltar Para poder atacar Luego a Marruecos Y tenemos Cañones Un sacre ¿De cuántas libras son? Lo pone, ¿no? Preción 45 Cañón empezado En el siglo 18 En esta fecha Obsoleto Pero todavía puede ser efectivo En el campo de batalla Medios cañones Medios cañones Medio cañón Culebrina Sacre Bueno Este tiene 800 de alcance Pero a veces Son de 45 Parece Sí Y todo es una artillería fija O sea, cuando lo sacas Ya no pueden hacer nada Así que A ver Si ves Cañones de 8 pulgadas Este es el bueno Si vais a atacar a un enemigo Y siempre veis que Os van a atacar Entonces te puedes coger cañones Que tengan poco alcance ¿Vale? Porque sabes que va a venir el ejército Pero si ves que eres tú El que va a atacar siempre Pues cógete cañones De largo alcance Porque es que estos cañones No se mueven Son fijos Bueno Y en tecnología ¿Cómo vamos? Perdón por ser 10 minutos Que no estoy haciendo nada Vale Estamos con la vallonita de anillo Bien Vamos a pasar el turno Barcos enemigos a la vista Todos a cubierta Pongan rumbo a casa En esta región Hay terreno libre Y apto para plantaciones La construcción de plantaciones Aumentará la capacidad De exportación de la nación Y la generación de ingresos Procedentes del comercio internacional Madre mía Me ha resfrío Bueno Pues Hemos Plantaciones Esta región Hay terreno libre Y apto para plantaciones De la construcción Aumentarla Bueno Hemos construido En Georgia El magistrado Bien Misión cumplida Bartolomé Togenta Cumplida misión Vale Si tenemos una ahí Haciendo Monterías De aquí En España En España Y en Lombardia O sea En Europa vamos Aquí Y la gente Que tenemos Aquí Esta la gente Aquí Si doy Ir aquí Y doy Que es Asesine 31 No Y sabotaje 51 Conservatorio Nada Hay que hacer Que el conservatorio Hay algo así Miraré Y escucharé Lo he ejecutado Por eso yo En fin A ver Plantaciones Era aquí No había dicho Rendimiento medio Las ganancias De una plantación Dependen del precio En el mercado Contemos 4100 En comercio Ya no nos han atacado Entonces vamos a ingresar Mucho más Como gastamos Del ejército En fin A ver Algodón O tabaco Luego aquí También Vamos Algodón O tabaco Aquí que tenemos Planteción de azúcar Vale Pues aquí vamos a hacer Algodón Y ahí vamos a hacer Tabaco Vale No se puede pasar Por aquí Ahora mismo Uff Que mala pinta Esto de Pasar por aquí Porque se puede enfadar Declararme la guerra Y mal mal Bueno a ver Aquí en España Vamos a coger A2 Y Vamos a Llevarnos aquí Me había visto Que la armada mía No vale para nada O sea Ha venido los portugueses Estos Y me han jodido Que ahora que estoy Que voy a atacar a estos Que además estamos en paz Ya Aquí pone que estamos en paz Pero creo que íbamos aquí A la A la Pestaña de diplomacia Y estamos en guerra Saboya Ah pues no Pues no estamos en guerra No Aquí Había más recos Me pone Os odian Eh Ruto de marítima De explicación 0 y 0 0 de 2 O no quieren Es que Es que Es que marco Que se odia con todo el mundo Eh Joder Empeotomano Empeotomano Como está Con todo el mundo Se odia Claro Es que Si el hijo de estos Es desprotegido Además como esta Ya es más inteligente Por el modo que he puesto Que es lo que pasa En cuanto vean Que saco el ejército Y lo meto En Lisboa Me van a declarar la guerra Y me van a conquistar Es que lo tengo Vamos Según No lo siguiente Y el piloto Mano Si que es enorme Eh Virgen Santa María Bueno Aquí tenemos esto Pero no me sirve Porque si tiene mucha caballería Esta gente Me cuento que caballería Tiene Es que no se vienta Y se abre con Génova Para decirles A ver Usa esta opción Para declarar la guerra Oficialmente A otro país No lo hagas Sin considerar Antes las Acceso militar Pago regiones No A ver Creo declarar la guerra Saboya Ah ya estamos en guerra Ah ¿Desde cuándo? Saboya Os odia Y todas las naciones No podemos declarar la guerra No podemos declarar la guerra Esa otra en el pasta Es un poquito Jodido Milicia Esto no lo pueden mar Son dos Calla providencial Ya veis Esta caballería providencial Tiene ataque de cuerpo 8 Y voluminación de cuerpo 11 Y moral 5 Y estos tienen Tengo que usar la gente No son de ellos Eso tiene Ataque de cuerpo 8 11 Es lo mismo Es lo mismo que Tiene más defensa de cuerpo Ellos tenían 11 Y nosotros tenemos 5 Nuestros caballos Bueno Aquí nos multiplican en caballos Pero bueno Estoy dividiendo su providencial Ahora vemos Su regimiento montado Y tiene Ataque 11 Ya nos 8 Bonificación 12 Ya nos 11 Defensa de cuerpo A cuerpo 13 Casi nos doblan En la defensa Y moral 7 Dos más Además tienen piqueros Lo que pasa que tienen Mucha milicia Pero yo con esto Si no tengo El ¿Cómo diría yo? El No tengo estudiado El cuadrado ¿Vale? Hija mía Te cae que haya la boca Aquí Si yo tengo esto Pues no me sube nada Vale Entonces Lo único que me queda Es poner piqueros Y Y a esperar ¿Vale? Entonces Vamos a mover Los barcos Que tenemos en América Estos deliciosos barcos La ventana de destino Del viaje Se mostrará Al pasar a la zona Menos mal Que le he dado Que no quiero ¿Eh? Joder Venga Vamos a dejarlo En 25 minutitos Porque muchas veces He visto Capítulos Que se me han ido A 40 minutos O 50 Pero no sé Si era del Empire O del Crusaders Creo que era del Crusaders Que no sé Cómo se me pueden ir Tanto los Minutos Y la verdad Que no estoy haciendo mucho Además me he tirado 10 minutos Viendo cómo está la situación Eso que tiene De no jugar Esta colonia Ha llegado a su capacidad De exportación máxima A pesar de que la región Cuenta Vale A ver Auxial incorporado Y unidad En Lombardía Vale A ver Nos ha atacado La corte comercial Bueno Aquí dicen que Cuba No puede Exportar más Aunque puede producir Mucho más Me voy a llegar yo En todo el refriado Este Joder A ver Enriquecimiento por turno Menos 3 Enriqueza Exportaciones Claro Si exportan más Entonces no pierden dinero Que es el problema Que te estoy teniendo Que todas las ciudades Que todas las ciudades Pierden dinero O no ingresan Como este Esta no ingresa nada Y esta también pierde Esta sube todo 1300 Entonces Habría que Investigar esto La fisocracia Para poder tener Unas plantaciones Más grandes Oh mira La granja Esta Creo que la granja No Crecimiento demográfico Reduce las posibilidades Descarga de alimentos Y más 150 De la región Y estos 50 barriles Más por turno Claro Es que es lo que me interesa Exportar más Porque estos sin alimentos No se van a quedar Los puntos grises De la sección Cállate A ver Eso ¿Dónde sería lo de Agricultura? Vale No Si pudiese aquí Que tengáis que hacer Pues entonces Se quejarían Pero vamos así ¿Este lo hemos movido? No Entonces Vamos a mover Aquí Como desee Además aquí tienen Hablación como pobre Plantación De nivel bajo Bueno No son tierras muy Fertil Son tierras fértilas En América Pero aquí estoy viendo Que no Tiene nada de explotado Tiene hierro Sobre todo Hierro que no No tenemos hierro Bueno A ver Nos había atacado Un puesto Este de aquí No ¿Dónde? No lo veo A ver En América Nueva España Aquí Los piratas Tío Son pesados No sé Le podría reventar Con este barco Pero como quiero ir aquí Camino bloqueado Por estos piratas Y no se puede atacar Ni nada Por nada Aquí Hacemos 2500 Que lo podemos gastar Vamos a gastar En este de aquí Porque son 3500 Así que Vamos a ahorrarlos Mi señor Tropas Adelante Bueno Y no llegan La fail Opera Nada También tengo que mejorar Estos edificios de aquí Granjas Aquí van bien De momento Más granjas Ah bueno Mira aquí Este es para hacer Granjas Arrenadas Arrendadas Perdón Como esto ha salido Nuevo Vale Pues Lo ponemos La llegada De los viñedos La llegada De los viñedos Ah si Aquí también tenemos Ciudades Madre mía Las minas Facilitan La Mira de plata A vapor Más 1500 De la riqueza De la región Joder Y pido 1700 A estos Si que encaran Bastante 2700 Viñedos Viñedos Bomba de plástico Bueno Vamos a intentar Investigar Lo del anillo Pasamos turno Al principio Claro Es que como No tenemos nada Desbloqueado Para investigar Pues No podemos Tener edificios Tochos Y no podemos Tener una economía Ducha Ir poco a poco Mira Saboya Nos ataca Venga va Vamos a atacar Vamos a tener Una batalla En este episodio 25 minutitos Pues Pues lo vamos a dejar Para el próximo Episodio Si 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 Osea Lo voy a parar Ahora Vale Y en el próximo Episodio Pues tendréis La batalla Cuando va a comenzar Si no Si no Se alarga Según Lo que dura La batalla Como va a durar Si dura mucho Pues Esto sería 40 minutos O algo así Y no quiero Que sea tan Tan pesado El vídeo Pesado para mi Para renderizar Y para subir Y pesado para vosotros Porque 40 minutos Dándola la lata O 50 Creo que se hace Muy aburrido Así que dejamos Que cargue Y le vamos a Parar aquí El vídeo Y bueno Pues ya veis Os traigo otra vez Total War El Empire El próximo Espero que sea Minival Y bueno Un poquito De los Total War Si hay tiempo Para ello Las unidades de artillería Pueden desplegarse Detrás de cestas De piedras Y de tierra Conocidas como Vale Pues espero que os haya gustado Este episodio Un saludo Y hasta la próxima Gracias